3, 2, 1 el pedazo de partido que ha jugado el nuevo chaval que hemos fichado, Pablo Torre yo creo que Xavi va a tener un problema, bendito problema por cierto para la próxima temporada referente al centro del campo porque tiene calidad más que de sobra hoy lo ha demostrado para ser titular junto con Pedri pero bueno, la noticia bomba no es esta al terminar el partido inmediatamente al finalizar el partido de Barcelona con Talolot Xavi ha confesado una pedazo de noticia a los jugadores del Barcelona Xavi le dijo textualmente a la plantilla de nuestro querido Barça que Robert Lewandowski va a ser nuevo jugador del club blaugrana este mismo viernes y que el Barcelona va a cerrar el fichaje con el Bayern mañana jueves o el viernes por la mañana sin lugar a dudas es una grandísima noticia contar con Robert Lewandowski sobre todo esta semana y que esté con nosotros en la gira de Estados Unidos esta ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo